¿Qué es la investigación en su área? En nuestras áreas hemos hecho lo que hemos podido, pero en el área de Tuno, es que la guitarra a la noche, la música, la bohemia, los viajes, qué pena, qué pena, pero había que ocupar el plano del investigador. Y el investigador, Pepe, ahí está. El investigador, si quiere ser objetivo, tiene que ser honesto y por tanto entrar virgen a aquel material que va encontrando. ¿Y por qué tiene que entrar virgen? Porque tenemos unas tendencias naturales del ser humano y la primera es querer ver lo que a uno le gustaría encontrar. Pero siempre lo que uno busca no es aquello que uno encuentra. Y tenemos que ir en contra de la corriente, porque si uno lo tiene claro, si en el entorno hay mucho ruido, esa información no progresa hacia el entorno. Ese ejemplo de Claude Adrien Elbetius es bien gráfico. La verdad es una antorcha que luce entre la niebla, pero no la disipa. Y Tucholsky, refiriéndose a los periodistas, dijo lo que tenéis ahí en la diapositiva. Pocos lectores se toman la molestia de consultar. Por lo cual, el común de los lectores se forma una imagen del mundo que no se corresponde con la realidad, sino con lo que se dice de ella. Y encima en el siglo XXI tenemos la posverdad. Ya nos acaban de matar. Es un caos. La información es un caos. Y hay miles de fuentes. Y si encima tenemos lo que escribió Carlos Monsiváis, referente al Festival Mundial de Estudiantina, que hubo en México en el año 68, fíjense lo que ponen negritas. Allá en México, en los 60, se llamaba Estudiantina como acá en España, hasta inclusive la década de 1960. Tú unas estudiantinas. Pues, Monsiváis, que era periodista, decía que estos conjuntos indumento-búsico-vocales no tenían como fin la tradición real, sino la posibilidad de cubrirse con una tradición, de manejarse como si fuese el largo producto de una sola herencia. Esto a mí me hizo pensar. Y tenemos que pensar apartando los juicios previos. Que un juicio previo se puede convertir en un prejuicio. Y aplicar lo que nosotros aprendimos en la universidad. Pero si se observa, se investiga, se plantea una hipótesis, se analiza y se llega a conclusiones, y luego no se informa, no se transmite al colectivo, es como el que descubre el ciclo de Krebs y se lo queda para sí mismo. Por tanto, en ese caos de informaciones tenemos que elegir. Y uno dice, venga, vamos a buscar fuentes, pero si me quedo con estas, hago el ridículo, aunque sean hermosas fuentes de la ciudad condal. Hay que buscar cuando uno investiga sobre historia en crónicas, en periódicos, que gracias a Dios la imprenta se publicó antes que la tuna que hoy conocemos existiera, y en fotos. La foto no miente, los grabados mienten algunos. Y daré pruebas de ello. Las novelas e internet, ojo, son... Internet es una caja de grillos que tiene de todo. Y si no, busquen en Wikipedia la definición de tuna que discrepo. Radicalmente discrepo. Y igual que discrepo con la que dice el diccionario de la lengua española la última edición de la RAE. Discrepo. Las novelas son ficción. No nos fijemos en las novelas como hechos históricos. No lo son. Son ficciones. Y si encima tenemos el dato de que en las del siglo de oro la palabra tuna como veremos más adelante se utilizaba en jerga, en germanía, de modo peyorativo contra el estudiante manteísta, la hemos enredado más. Porque no le podemos aplicar el significado del siglo XX-XI a lo que se escribió en el siglo de oro. Por tanto, hay que verificar el dato. Veremos que unos será posible verificarlos y otros no. Para ello, en esta presentación he elegido estas fuentes. hermerotecas digitales, nacionales e internacionales y de prensa escrita, tanto de universidades, de países, prensa escrita, que a 1 de abril en mi base de datos tenía más de 40.000 campos. Fotografías, dibujos, pinturas, grabados, más de 2.500. Diccionarios, todos los que obran en la Biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua y la Biblioteca General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero no se puede empezar sin desnudarse, porque todos nos tenemos que desnudar cuando vamos a encontrar información. Yo he llevado dos grandes bofetadas al investigar. La primera, cuando buscaba corroborar el origen medieval y sopista de la tuna. La segunda, cuando me encontré, que también había mujeres en la tuna. Esas dos bofetadas me las llevé y hay que confesar. Y vamos a intentar hacer un viaje al pasado. Nos hemos quitado todos los prejuicios y empezamos. Y como a mí este señor me gusta, porque también dijo que una imagen vale más que mil palabras, el ser humano tiene la tendencia a entender aquello que ve como más fiable que aquello que lee. Pues vamos a usar muchas imágenes. Debo de partir del preámbulo histórico. En el antiguo régimen que fue todo el tiempo transcurrido hasta la revolución francesa, teníamos en España esta división de los estudiantes. Los colegiales que ya eran aquellos estudiantes que habían presentado el expediente de limpieza de clase de sangre que decía que por ninguno de los cuatro costados, esto es, en los cuatro abuelos, no había ascendencia ni morisca ni judía. Esos colegiales eran los internos de los colegios que eran, inicialmente se llamaron estudios generales y luego pasaron a ser universidades. Y estos eran los únicos que se diferenciaban del resto que no estaba interno utilizando como elemento diferenciador la beca. La beca, inicialmente, era propia de la orden religiosa que había fundado ese estudio general porque los primeros fueron relacionados con la iglesia por permiso papal. También luego, más adelante, los hubo por orden real del rey. y los que no llevaban beca que eran los que no eran internos no lucían nada sobre su uniforme, su ropa que lo identificaba entre el común de los mortales como estudiante. La ropa, fíjense en el grabado que tiene la A, es un estudiante del colegio irlandese de Salamanca del periodo de 1870 al 75 al 57 es 75 lo he puesto al revés del 70 al 75 tiene ese tipo de sotana un hábito talar que era la loba la loba era una sotana con dos aberturas laterales para poder sacar las manos y algún autor dice que también tenía una hendidura central para poder miccionar. En la mano izquierda lleva el bonete que era el elemento oficial para utilizar en la cabeza aunque está en cuestión de que su uso fuera generalizado y sobre la loba lleva la beca que es del mismo color que el hábito era frecuente sobre todo se ha estudiado mucho en los estudios generales de Salamanca las diferentes órdenes tenían diferentes hábitos o sea diferente traje talar y las becas iban en consonancia con el color que identificaba la orden religiosa y por otra parte los que no vivían internos en el colegio los manteístas que se definió por primera vez en el diccionario en 1934 para decir el que vestido con manteos o hábitos largos cursa en las universidades o sea estudia en las universidades podían ser de cuatro tipos los generosos o acomodados hijos de la burguesía de comerciantes a madrigados estudiantes también acogidos en casas pupilos los que estaban en las casas de bachilleros de pupilos y abajo tenemos los sopistas o estudiantes de la tuna y los capigorristas fíjense el B que es este el un estudiante que luego lo veremos con detalle que lleva bicornio y que sobre la loba va enrollado el manteo que es el antecedente de la capa vale es un manteísta lo que ocurre es que este grabado como veremos más adelante se publicó años después de que estuviera prohibida esa vestimenta vale por eso digo los dibujos a veces mienten sopistas o estudiantes de la tuna y los capigorristas eran el estamento más pobre era gente que podía o recurrir por escasos medios a la sopa que daban a mediodía los conventos vale por ahí su nombre y capigorristas eran estudiantes pobres que se ponían una gorra de ahí su nombre para señalarse y que eran utilizados como asalariados de estudiantes ricos se ha escrito que los capigorristas en la edad media llegaban a tiempo al aula para remover la paja que cubría la losa fría de piedra del suelo y que en invierno su señor el generoso o acomodado cuando se sentara estuviera mullido se ha dicho que también los generosos o acomodados le obligaban a los capigorristas a tomar apuntes se ha dicho hay pocos datos sobre el tema pero el antiguo régimen entró en crisis en el torno del cambio de siglo al siglo XVIII porque entró a la burguesía y sobre todo a la ilustración y la guinda la puso la revolución francesa en 1789 que ocurre que en ese en ese entorno de fin de siglo XVIII al principio del XIX Napoleón que incomprensiblemente obtiene permiso por el rey de España para pasar por el territorio español para invadir a Portugal le gusta España y en vez de invadir Portugal no invade y empieza de arriba abajo tirando hasta la que hasta que arrinconó al estado español en Cádiz y en ese periodo de la guerra de independencia concurre con que España había tenido cuatro grandes bancarrotas prebias y se le atribuía la la escasa población a que el clero estaba adoctrinando a la población con aquello de la castidad cuatro bancarrotas y que se les ocurre hacer desamortizaciones o sea quitarle a la iglesia sus bienes para con su venta meter el dinero a las arcas públicas a las arcas reales y ahí lo primero que se vende entre 1798 y 1814 las casas de beneficencia hermandades obras pías y patronatos del ego pero fíjense que en las casas de beneficencia y sobre todo en las obras pías era en las que a medio día se repartía la sopaboa no sabemos cuando empezó la costumbre de dar la sopaboa parece ser que fue pudo haber sido a finales del siglo XVII parece ser pero si sabemos que en 1814 coincidiendo con el final de la guerra de independencia se vendieron las obras pías se dejó de repartir generalizadamente la sopaboa en toda la península solo hasta 1855 como veremos más adelante se repartió puntualmente en siete lugares de la provincia de Madrid y en uno en Toledo y luego vinieron las restantes desamortizaciones de 1836 a 1855 en las cuales le quitaron los inmuebles urbanos y las haciendas en el campo con lo cual la iglesia se quedó ya sin nada para poder darle de comer a los pobres en este entorno la regenta María Cristina con la futura reina Isabel II menor de edad influida por la ilustración que provenía de Francia decide prohibir el traje talar porque no era acorde con las costumbres del tiempo claro no era moderno y le quita al estudiante su identidad que era su vestimenta por la cual se le diferenciaba de entre el resto de los pobladores de aquel lugar donde cursaba estudios y también con el mismo con la misma orden de 3 de octubre de 1835 suprimió el fuero académico esto es muy importante ¿por qué? porque hasta entonces 1835 el fuero académico amparaba a toda aquella persona matriculada y la matrícula la hacían no sólo los estudiantes sino los dueños de posadas que albergaban estudiantes los bachilleros de pupilo etcétera ¿y qué ocurría? que el fuero académico hacía que cualquier fechoría exclusivamente debía ser juzgada y penada por el rector no por la justicia real entonces mucha gente se metía como fuera no para estudiar sino conseguía matrícula para obtener beneficio del amparo del fuero académico este ejemplo es un traje talar que lo presenté esto está sonólicos de la defensa de tesis de este caso del Francisco Antonio Moreno y Escandón en 1754 fue doctor en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá el que lo quiera ver es un cuadro precioso está en el Museo Colonial y esta es otra defensa de tesis también en teología de José Antonio Félix también luciendo su beca de diferente color sobre su loba que es la sotana esta que ya hemos hablado pero es que en la España en el siglo XIX el que está en vertical el adulto es un sacerdote ¿por qué? porque como decía la orden en lo que está subrayado arriba prohibido prohibido excepto a los que estudiaban teología a los que querían ser sacerdotes a los ordenados por eso en la España del siglo XIX se siguió vistiendo la loba la beca y el bonete incluso en 1935 antes de la guerra civil aquí tenemos a los niños del del orfanato que se encargaban de mantener el botafumeiro de Santiago de Compostela con su loba con su beca su bonete bien pero es que España estaba convulsa fíjense cada flecha roja gruesa que defiende es una guerra me da igual que sea la de la independencia 1808-1814 la primera carlista la segunda carlista la tercera carlista y el desastre del 98 para rematar cuando España perdió Cuba Puerto Rico y Filipinas mientras tanto fíjense que las franjas amarillas son la primera que aparece allí 1798-1814 desaparición de la sopa boba generalizadamente porque desaparecieron las obras pías que las repartían y luego vendieron la finca entre 1836-1855 y aquellas ocho que todavía está verificado que repartieron puntualmente la sopa boba en siete en Madrid y una en Toledo también desaparecieron y ahora con toda esta información todos hemos oído es que la tuna surge de los goreardos a mí en una conferencia que di en una universidad de la capital de México en 2013 se me acercó un señor que me regaló se lo agradezco un libro y luego en las preguntas me dice es que la tuna usted sabe el Carmina Burana se lo ha leído digo y me dice es que ahí se demuestra que la tuna es de origen alemán y goliardo y yo le dije a este señor que parte de mi conferencia no ha entendido porque claro vamos a ver que eran los goliardos pues fue un movimiento surgido en París en el siglo XII de estudiantes tonsurados que tenían algunas órdenes pero no querían ser sacerdotes por tanto no tenían el voto de Castilla lo único que querían era disfrutar del privilegio un fori igual que nosotros del foro académico ellos tenían el privilegio un fori dado por la iglesia y que solo por ello era la iglesia la que podía juzgarlos en sus tribunales pero no querían ser sacerdotes no tenían voto de castidad también eran monjes vagabundos que no querían sujetarse a las normas regulares de sus órdenes por eso también se les conoció como clérigos vagabundos clérigos bebedores y trasnochadores clérigos malhechores o clérigos falsos nota el margen toda la diapositiva tienen la fuente a pie si a alguien le interesa con mucho gusto se la facilito frecuentaban burdeles y tabernas tenían viva errante era una un un estrato de la sociedad de aquel primer siglo en que hubo universidades en España que era marginal y se ganaba la vida con bufonadas y canciones ejemplo tenéis ahí en esta escena de carnaval de Francisco de Goya y Lucientes publicada en 1930 y perteneciente entonces a la casa torre no la he vuelto a encontrar en internet aquí hay una confusión porque se alude como posible participación en los orígenes de la tuna refiriéndose a lo que dicen las cantigas que se publicaron en el entorno de 1250 y en los versos del arcipreste de Ita publicados casi 100 años después y sobre esta hipótesis destacan las bueno no solo he encontrado estas dos la de Menéndez Pelayo y Oliver Pérez la de Menéndez Pelayo 1903 que decía que los cantares de la cantiga se compusieron para escolares no cherniegos y entre ellos dicen troanes chocarreros y clérigos vagabundos y tabernarios de los llamados en otras partes goliardos eso es lo que decía Menéndez Pelayo a principios del siglo XX y eso ha seguido pues como una cadena de dominó todo el mundo lo repite pues origen goliardo pero es que luego en el 1997 Oliver Pérez dice que estos estudiantes de los que hablan las cantigas eran estudiantes pacíficos que pedían a los que pedían comida a la hora de la cena no después de madrugada ellos dicen ella dice porque es una doctora solo andan de noche durante las horas que preceden a la cena porque además no es lógico ni tolerable pedir limosna cuando los ocupantes de las casas duermen ¿qué hemos encontrado nosotros? pues que parece ser que Oliver Pérez tiene razón porque lo primero que hay que hacer es ver que son las cantigas y las cantigas son un cancionero dedicado exclusivamente a exaltar a la Virgen María entonces ni monjes tabernarios ni estudiantes prototunos ni nada fueron en palabras de Alberto Solana el cancionero religioso medieval de la literatura galaico portuguesa los goliardos por esa vida de burdeles de amor carnal de errante vagabunda fueron perseguidos condenados por las leyes contra vagos y maleantes hubo sínodos y congresos de la iglesia en que los excomulgaron y se extinguieron en la península ibérica antes de que se cumpliera el primer siglo de que hubiera universidad en España Luis Antonio Villena dice que las causas por las cuales desaparecieron los goliardos en España fueron el rechazo social el movimiento tenía falta de vocaciones se relajó y sobre todo escasa moralidad y esta este cronograma nos va a seguir cada vez que hablemos de cosillas de la historia porque parece ser práctico fíjense ustedes siglo XV hasta 1492 tuvimos que ir haciendo lo que se llamó la reconquista porque España en su inmensa mayoría fue al Andalus los goliardos miren el espacio temporal que ocuparon en España menos de 100 años y ahí al principio del siglo XIII en el 1212 aprox surgen los estudios generales barra universidades en España hasta el presente con lo que hemos encontrado no hemos podido hallar dato alguno que acredite la presencia de goliardos en aquellos grupos del antiguo régimen que se alude como el origen de las tunas actuales también hemos oído que si el origen fue juglar o trovador hay que ver que significaba juglar en aquel entonces pues juglar según Nebrija 1495 era sinónimo de truano y la primera vez que aparece en un diccionario aparece en el de autoridades de 1734 siglo XVIII para significar el que entretiene con burlas y donaires que más comúnmente se llama truano o bufón cuesta mucho pensar que el origen de la tuna está entre troanes y bufones pero lo que he encontrado lo plazo había juglaresas también juglares y juglaresas fueron más antiguos que los trovadores pero con menor instrucción recitaban o cantaban aquello que componían los trovadores a cambio de limos nas hasta tenemos aquellos juglares de gesta o épico los de lírica o líricos pero nada he encontrado que pueda vincular a ningún juglar con el con aquellos prototunos el novador generalmente era un noble que por su mayor educación si tenía conocimientos musicales y si componía versos y si ejecutaba la música pero como era noble era indigno recibir remuneración por su trabajo fueron gente de corte y los casos más conocidos de trovadores fue el rey ocho décimo sabio y el rey sancho primero en portugal que está documentado que fueron trovadores siglos de trovadores el doce y el trece y nos vamos al cronograma ubicamos los trovadores y tenemos que decir que hasta el presente no hemos encontrado dato alguno que acredite la presencia de juglares ni trovadores en los grupos del antiguo régimen a los que se alude como origen de las tunas actuales origen sopista ya nos metemos en salsa aquí vino mi primera bofetada se ha dicho repetida y equivocadamente que se habla de los sopistas en las siete partidas del rey alfonso el sabio pero eso es falso lo publicó en el año 2015 Belmonte Trujillo que presentará mañana la primera conferencia sobre la música escolar en la época de Cervantes y lo publiqué yo en el 16 y luego lo recogió Héctor Valle Marcelino lo presentó en su artículo del número pasado de Legajote Tuna encima la primera definición de sopista que aparece en cualquier diccionario ocurre en 1739 en el diccionario de autoridades y dice que es lo mismo que sopón que es como más frecuente se dice la misma fuente por tanto el mismo diccionario dice de sopón que es persona que vive de limosna y va a la sopa a las casas y conventos dice regularmente estudiantes que van a la providencia a la buena de Dios y a pie a las universidades si está claro un sopista era un estudiante pobre que habitualmente corría la tuna para ir en línea recta de su casa a la universidad por Santo Tomás de Aquino y por y por San Juan de Regreso cuando llegaban las vacaciones de verano y que no se podía ir de la línea más corta porque si lo pillaban por trayecto diferente al trayecto más corto de su casa a la universidad lo metían obligado en las milicias y perdía el foro académico o sea no les interesaba irse más que por la vía corta por si acaso en el camino había algún aguacil de la justicia real que lo identificaba pero hemos de tener en cuenta una cosa lógica sopista era toda persona que iba a tomar la sopa de los conventos no era exclusivo de los estudiantes y lo vamos a ver habían estudiantes pobres sin duda viudas huérfanos ancianos tuyidos pobres de solemnidad vagabundos y la imagen más antigua que he encontrado es este óleo de Murillo de San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres datado en cerca de 1646 en el cual no se identifica a nadie con atuendo de estudiante siglo XVII tuyidos huérfanos viudas ancianos una viuda un bebé en su regazo pero a nadie a nadie que se puede identificar con un estudiante ahí y luego tenemos los grabados de Gustavo Doré que en su viaje por España realizado con el varón Charles de David Villier a partir de 1862 y por más de 10 años él se dedicó a dibujar escenas pintorescas españolas no aparecen los estudiantes de la supaboba porque ya no existían y luego les demostró ya vimos cuando desamortizaron cuando nos quitaron las instituciones espías no existían esto era lo que se llamó en aquel entonces los pobres de solemnidad esto concretamente dice el libro Spain que del cual tengo un original en casa es la condensación en un solo tomo encuadernado de lo que por fascículos publicó en París y tituló Viaje por España vean ustedes el señor segundo que aparece de pie detrás de la niña lleva una especie de gafa era un ciego en aquel entonces se le tapaba los ojos a los ciegos porque molestaba ver esa mirada rara que tienen los señores que no ven pero hay un tuido ahí con una una muleta de esas que tienen apoyo axilar hay una niña que seguramente pudiera ser una huérfana pero también estos señores mendigos del claustro de la catedral de Barcelona que reflejó Gustavo Doré quien dice que por mendigo tampoco tomaban la sopa boba pues claro que la iban a pedir si apenas cogerían cuatro reales igual que otros mendigos en la puerta de una iglesia de Andalucía ahí ya aparece uno con un instrumento musical para facilitar la dadiva igual que a los músicos callejeros gente pobre que se le dio mal el día tienen un plato gratis en la puerta del convento y los pobres los vagabundos estos están sobre el puente de Alcántara en Toledo pero es que si nos ponemos a investigar como la investigación es un proceso multidisciplinario y nos metemos en el isleño periódico científico industrial comercial y literario en 1858 publicó este censo de mendigos en España en números rojos las localizaciones con mayor cantidad 1858 cuando ya habían vendido todo lo de la iglesia las obras pías en el 1814 y el resto de propiedades propiedades urbanas y propiedades del campo las haciendas las fincas en 1855 miren que cantidad tan enorme de mendigos tenía España origen manteísta bien vamos a volver al lenguaje en Germanía según Cobarrubias 1611 decía que Germanía es el lenguaje de la rufianesca gente malhechora vagabunda y en Germanía según Cobarrubias 1611 tú no era la palabra usada peyorativamente para hablar del manteísta hay ese miserable que no tiene dinero para pagarse el expediente de la impresa de sangre y que por tanto no luce beca como luzco yo tú eres un tuno luego veremos lo que significó tuno y en 1788 el diccionario de Terreros y Pando equipara a tuno con Pordiosero el que haga pidiendo de puerta en puerta o sea el manteísta por tanto peyorativamente tuno era un Pordiosero que iba de puerta en puerta pidiendo limosna que diferente al concepto de tuno que nosotros queremos también no fue hasta el principio del siglo XIX cuando el diccionario de la lengua castellana incorporó por primera vez esta palabra para decir tú no lo mismo que tú nante el que anda vagando o sea que a principios del siglo XIX tuno era sinónimo de vagabundo entonces y desde su primera definición en 1739 tunante significaba en el mismo diccionario el que tuna o anda vagando vagus bel vagam bitan vagens o sea tuno y tunante es un vago y actualmente tunante es una manera peyorativa de hablar del tuno y aplicándosenos ya a nosotros las ediciones posteriores hasta 1970 después de aparecer como primera definición tuno de tuna higo de la tuna o sea el fruto del nopal añade del francés rey de tunas de túnez usado por el jefe de los vagabundos pícaro tunante o sea que hasta 1970 tuno además del higo del nopal era vagabundo pícaro tunante que era manteísta en 1739 ya lo dijimos el que vestido con manteos hábitos largos cursos de universidades pero fíjense aquella imagen que habíamos visto cuando pusimos la clasificación de los manteístas corresponde al estudiante cabrera en 1844 nueve años después de que la regenta María Cristina prohibiera esa vestimenta ¿por qué se hace dibujar así el estudiante cabrera? por nostalgia le quitaron su gran elemento de identidad aquel que le diferenciaba entre el común de los habitantes del pueblo de la ciudad pero es que luego también en 1881 aparece este grabado de Blasco y también en 1880 y 87 aparece este falso estudiante de Salamanca si se prohibió esa vestimenta en 1835 estaba prohibida es imposible que en 1880 y 87 alguien vistiera así para ir a la Universidad de Salamanca también hemos oído en el origen de las cuadrillas que corrían la tuna ¿qué eran las cuadrillas que corrían la tuna? ¿qué eran? pues esta este trabajo que da pie a esta imagen en esta dispositiva tiene más de 250 fuentes bibliográficas que las pueden encontrar en Tunemundi en la página donde tengo publicado este artículo desde 2012 salían por necesidad tenían una imagen delictiva y ampona por tanto carecían de prestigio social y surgían por el verano para ir a la universidad y volver no tenían permanencia temporal había pocas personas no tenían organización interna por tanto no había director musical por tanto no había y lo más importante no había vinculación con ningún centro académico pero es que conocemos este grabado de Doré 1881 si se dejó de correr la tuna como veremos más adelante sobre todo en la década de 1840 con la aparición del ferrocarril en la península ibérica y más especialmente a raíz de la ley general de ferrocarriles promulgada en 1855 este grabado desde 1881 esto no lo pudo ver Gustavo Doré él dibujó lo que le habían contado como un elemento más de la nostalgia de lo perdido en el siglo XIX por las personas españolas pero es que además no todos los integrantes de aquellas cuadrillas que corrían la tuna en el siglo XVIII eran estudiantes aquí tenemos este artículo de Vicente de la Fuente publicado en 1842 que literalmente se pone eso y de todo lo que pone que ya salen los apodos Pocosebo sería un tipo un tipo escuálido el Ruleta que era el que era el panderetólogo el otro que el Romo que no tenía estudios no era estudiante pero que era Sisón robaba o sea fíjense que ya desde 1842 cuando todavía quedaba algo de aquella costumbre de correr la tuna porque desapareció en 1855 Vicente de la Fuente ya decía que no todos eran estudiantes Vicente de la Fuente tiene un gran mérito porque fue doctor en teología y encargado de codificar todos los legajos y libros de la Universidad de Alcalá cuando se la llevó a Madrid para hacer la Complutense pero es que además Jiménez Serrano dice en un paseo por la patria de Don Quijote que llegaron cuatro estudiantes de la tuna tres de los cuales eran descabezados rapistas vale como este señor lo escribió en 1848 hemos ido al diccionario que me dice lo que significaba descabezado rapista en 1848 pues descabezado el que va fuera de la razón loco rapista el que rapa barbero o sea que de cuatro que corrían la tuna tres eran barbero es bueno leer somos universitarios nuestra obligación con nuestro presente y nuestro futuro que son los pardillos los novatos es decirle la verdad no debemos mentirle nunca a nadie mucho menos a alguien que está formando y que confía en ti para formarse como tuna por esto se verifica una vez más que aquella banda de vagos mendigos taures y maleantes que decía Rafael Asencio González que se asociaban con escolares para correr la tuna también habían barbero descontrolado cuando terminó esta costumbre pues hemos encontrado solamente tres autores que hablan de ello puentes y ponte afirmó que se había perdido la costumbre de correr la tuna en 1836 amador de los ríos sostuvo que se mantuvo hasta 1845 julio monreal publicó en 1879 que ya se había acabado para siempre nosotros creemos porque no hemos encontrado nada posterior que la aparición generalizada del ferrocarril en la España peninsular fue la puntilla porque era mucho más rápido y barato subirse un tren a la carrera y se llegaba antes a destino y no correr los peligros de viajar con arrieros junto con una panda de maleantes que le podían a uno cizar lo poco que tenía y miren aquí identificadas aquellos ocho lugares donde hasta 1855 se dio puntualmente la sopa boba convento de San Diego y colegio de la compañía Jesús de Alcalá de Henares hasta 1834 Escuelas Pía de San Fernando y San Antonio ambas de Madrid el Convento del Espíritu Santo de Madrid el Convento de los Padres Dominicos en Caña el Monasterio del Escorial Colegio de los Padres Escolapio de Getafe y el Convento de los Padres Dominicos de Toledo ya no se dio más sopa boba ahí los tenemos en todo el mapa peninsular ubicados insistimos de sentido común más rápido más seguro y más barato subirse a carrera al tren 1846 pero sobre todo 1855 con la ley general de ferrocarriles y ahí lo metemos con lo demás fíjense los reyes arriba quien reinó las flechas rojas descendentes las tres guerras carlistas y a la izquierda la guerra de la independencia y a la derecha el desastre del 98 las estudiantinas de carnaval las estudiantinas escolares y las tunas universitarias van paralelas otra bofetada somos primos nos guste más o nos guste menos y aquí tenemos el cronograma con la desaparición del reparto de la sopa boba no se sabe cuando pudo haber empezado está documentado en el siglo XVIII la costumbre de correr la tuna no se sabe cuando comenzó parece ser que a finales del XVII y el otro origen en el carnaval pues tenemos de saber que antes de la significada regenta María Cristina 1835 36 37 el carnaval se celebraba puntualmente por boda regia por bautizo de un heredero a la corona etcétera y también por la fecha de San Juan y San Pedro la fiesta la navidad fiesta de moro cristiano y cuando daban permiso para hacerlo por carnaval aquellas estudiantinas de carnaval de principio del XIX tampoco tuvieron continuidad temporal porque se celebraban puntualmente y desaparecían pero tenemos que dar los datos de las primeras que hemos encontrado en Murcia de 1834 una estudiantina de guardias urbanos de beneméritos salió vestida de estudiante disfrazada de lo que no era cantando y diciendo ocurrencias y lo que recabaron 840 reales fue para dar dinero para la caridad ayudar a los enfermos 1838 se anunció la música de la estudiantina con la pandereta y toda clase de instrumentos en el barrio de Chamberí en Madrid puntualmente aquellas comparsas de estudiantes también tenían eran reivindicadoras de algo tenían un humor una crítica este he preferido escanearlo y ponerlo pero después publicado por el eco del comercio el 27 de febrero de 1838 dice a propósito de máscaras estaban en carnaval ayer vimos una comparsa de estudiantes que iba por las calles tocando y cantando como suelen los de la tuna llevaban un gran palo como en un triunfo una rosca de pan alegoría ingeniosa para significar que hemos llegado a tiempos tan calamitosos y de hambre tan cruda que se puede llevar el pan como un triunfo bueno por lo menos 1838 también había comparsas de estudiantes las prototunas vale solo una minoría vestía del antiguo estudiante interpretaban aires nacionales principalmente con guitarras y panderetas y postulaban pedían para sí o para beneficencia en el carnaval de madrid del 844 1844 sabemos algo de los géneros musicales se publicó en el boletín del ejército el 3 de junio del 1844 ejecutaron varios aires nacionales entre ellos la Jota Valenciana sin contar balses rigodones y otras composiciones ligeras y propias de una orquesta estudiantina es que también se nos llamaba orquesta estudiantina eran orquestas de plectro pero todavía no eran todas ejecutantes lo que se estiló hasta finales del siglo XIX y Rafael Asencio dice que el paso de la estudiantina española Fígaro por Valencia fue decisivo para que se dieran cuenta de lo importante que las estudiantinas integradas por verdaderos estudiantes ejecutaran tocaran música fue que vieron a la Fígaro ¿por qué? porque ellos salían a postular y al no ser ejecutantes tenían que pagarle a una banda generalmente del ejército o del teatro para que ellos iban delante pidiendo postulando pero la banda tocaba y luego de la bolsa general de las limonas recogidas le pagaban a la banda lo suyo y con lo que quedaban restando la alimentación de la estudiantina a lo mejor el alojamiento y los desplazamientos lo que quedaba pues para la hermanita de los pobres para las víctimas de la riada etcétera este grabado de 1845 dice que eso era una estudiantina en aquella época uno vestido como de torero alguno con un manteo raído pantalón largos un bicorneo parece ser que atravesado por una flecha gente variopinta pero fíjense más en el traje las estudiantinas ataviadas con el berberisco traje de los zuavos los zuavos eran militares del ejército de Argelia con la blusa de los guerreros italianos Garibaldi Giuseppe Garibaldi se caracterizó por él y su regimiento llevaban unas camisas muy llamativas rojas dicen las estudiantinas ataviadas con el traje de los zuavos y la blusa de los guerreros italianos con su guitarra sus gotas sus panderas queriendo en vano revivir hacer revivir la memoria de los antiguos tunos y de los sopistas postulantes bla 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 ahí dicen ah revivir lo que se había muerto los antiguos tunos y sopistas postulantes tunos mendigos por diosero el que ahí tienen una sección un detalle de el óleo estudiantina de Balaca y Canesco que está en el museo de Lajarte de Bilbao datado en 1864 y eso es una estudiantina de zuavos yo recientemente compré en una subasta un muñequito de trapo de este tamaño regalado porque nadie sabía lo que era y es una estudiantina vestida de zuavos llevaba su guitarrita tallada en madera que llegó rota una capa de tuno y esa vestimenta y está datado en el entorno del cambio de siglo porque es que era cuando había estudiantina de zuavos muñeco de trapo de los primer tipos de juguetes que se fabricaban 1870 en los carnavales esto era una estudiantina publicado por The Graphic un un diario de Londres 1870 antes de que la estudiantina española hiciera furor en París en el carnaval de 1878 y la difusión mediática hiciera que se propagara este modelo de traje 8 años antes y que el mismo año lo copiara Dionisio Granado que inventó copiando el nombre estudiantina española Fígaro y en no ya no puede ir al carnaval porque la creó en primavera pero se fue a la exposición universal de París del mismo año y se apropió de la fama de la otra hizo una gira enorme por Europa ya publiqué la gira que hizo por Austria la que hizo por Inglaterra y ahora estamos terminando junto con Paul Rupa sus dos giras a Norteamérica que fueron de 1800 de lunes de 1880 a 1884 pero miren una estudiantina ensayando por la calle en víspera del carnaval en 1871 miren la vestimenta pantalón largo chaqueta sombreros de diferentes tipos de copa gorra etcétera y un manteo tiraba al hombro hubo en el último tercio del siglo XIX un enorme caos y lo refleja este artículo publicado en la ilustración española y americana en febrero de 1870 visten unas de zuavos otras de pierró otras de holandilla encarnada las camisas garibaldinas otras de traje de capricho inventado otras de valencianos alguna estudiantina hay sin embargo fiel a la tradición que sale a la calle con tricornio y manteo pero la mayoría de estas músicas ambulantes se componen de personas que nada tienen que ver con la universidad 1874 y en el 83 me ponen este óleo de John Bucknell Burgess también un pintor costumbrista que pintó muchas imágenes pintorescas españolas británico Carnaval de Madrid en el 84 debajo de la torre de la estatua de Neptuno se adivinó una estudiantina sentada en ese batiburrillo de disfraces la mujer entró al mundo de las estudiantinas pero a través de agrupaciones mixtas y tenemos dos ejemplos los dos más antiguos catalanes en el Carnaval de Gerona de 1884 hubo una estudiantina integrada por 13 varones y 12 chicas que salió a postular para aliviar las penas de los pobres acompañada fue la orquesta del teatro de Gerona y en el Carnaval de Palamón de 1884 lo que recaudó una estudiantina formada por varones y mujeres socorrió a 25 familias la estudiantina murciana en 1879 fue portada en Le Monde Illustré porque en la noche de Santa Teresa del 14 al 15 de octubre de 1879 una tremenda inundación abatió el valle de Murcia ahí hay un libro mío de 330 páginas disponible en internet gratis para que se lo quiera descargar que habla de ella en un capítulo y fue a Madrid a postular para ayudar a las penas de tanta víctima huérfanos se derrumbaron todos los molinos no había electricidad el grano se molía a base de molinos de agua etcétera y encontramos en Mallorca esta foto original que tengo en casa sobre una estudiantina de Mallorca femenina falda larga un bicornio con cuchara una especie de corpiño la de Barcelona de 1897 la célebre la célebre foto la valenciana de 1898 mirar esos cuellos estos son para que vean que no siempre vestimos igual pierro mefistófeles arlequinados garibaldinos capricho 1900 cacao suchar daba esta pegatina en las tabletas de chocolate nuevo mundo ¿por qué la traigo? porque en 1901 tenían esta vestimenta chaqué rojo pantalón hasta la rodilla taleguilla negro camisa blanca lazo blanco y al año siguiente se inventaron esta vestimenta y era una estudiantina de carnaval no académica la de la facultad de medicina de Valencia en 1905 cinco hermosos cuellos la del Real Centro Filarmónico de Ordo de Ocena de Córdoba en 1909 esta fue la estudiantina no profesional más famosa que ha habido y miren 1912 fiesta de San Cayetano en Madrid la única foto de una estudiantina que he encontrado con traje talar la única 1912 y la tuna del Instituto de Ovellano se llamó indistintamente tuna que estudiantina por la prensa 1913 fue la primera estudiantina académica que cruzó el charco visitó la Habana visitó la Habana en 1913 la foto de arriba en las calles de Barcelona la foto de abajo en el barco que lo llevó desde Barcelona hasta la Habana es tuna escolar salmantina el entorno de 1920 tuna una femenina normalista la laguna las maestras se formaban en las escuelas normalistas en el principio del siglo XX magisterio y enfermería eran profesiones femeninas y esta Chencho tiene publicado un artículo muy completo que documenta que existió al menos entre 1921 y 1929 esta foto se utilizó en dos años diferentes en el 24 y en el 27 el Fígaro cordobés una de las muchas imitaciones de la estudiantina española Fígaro una estudiantina de Almería del 27 estudiantina femenina en el colegio de Salcal Sancio de la Sierra el 29 veterinaria de Córdoba mirar que bonito pedimos para los necesitados eso ha ido de la mano de la tuna desde que empezó en carnaval hasta que luego se vinculó a la universidad esta ya veterinaria de Córdoba del 34 y aquí tenemos otra vez el cronograma donde quedó al Andalus donde quedaron los goliardos donde quedaron los trovadores donde quedaron los juglares donde quedó correr la tuna donde quedó el reparto de la sopa boba donde aparecen las estudiantinas de carnaval donde aparecen las estudiantinas y tunas conformadas por estudiantes y donde aparece el Cerro Carrillo otra cosa siempre siempre ha estado vinculado a la academia pues no ya hemos visto que no y que cambiaron de denominación ¿por qué? porque les interesaba diferenciarse las que éramos de estudiantes respecto a las que no eran de estudiantes porque habían grescas y habían incidencias y en el entorno de en el entorno de por Dios esto de pasar la tuna por la alfombrilla esta me he ido para lo que no era en el entorno de la década de 1870 a la década de 1930 es cuando cambia de denominación y aquí tenemos estos ejemplos la estudiantina del Colegio Seminar de San Fulgencio de Murcia 1875 en la estudiantina académica de la que tenemos parece ser hasta el presente el grabado más antiguo y salen por las calles de Murcia tocando y pidiendo para ayudar a las víctimas de la epidemia de cólera que hubo en aquel año y hay muchos la estudiantina de una médica de Madrid del 1870 muchos pero es que había que diferenciarse porque ya empezaron los conflictos entre las estudiantinas que Chencho llamó verdaderas porque estaban integradas por estudiantes y yo llamo académicas para no pisar muchos callos y las estudiantinas apócrifas llamadas por Chencho que yo llamo no académicas por el mismo motivo nuestra imagen por ser benéfica me agorzaron de mucho prestigio ¿por qué? porque estábamos activamente vinculados con las obras de caridad este libro es el que antes les aludí que lo tienen gratis se lo pueden descargar de internet sin problema alguno porque ningún libro de los que ha publicado Tuna de Mundi se ha cobrado mi mujer me regaló un ebook en el 14 y no sé si se ha vendido uno o dos que me importan tres pimientos porque nuestra función es difundir y no ganar dinero y al punto de que la Tuna Escolar Alegría nombró presidente de honor presidente de honorario a José de Echegaray premio Nobel de Literatura en 1904 ese es un diploma que tengo yo un diploma que tengo yo en casa hecho en seda los políticos se beneficiaban de fotografiarse y salir con la Tuna y la Tuna se beneficiaba de los políticos y este sello que también compré en una subasta en el sur de Francia pone Estudiantina Española el vendedor dice que es un sello que él lo databa sobre 1880 y mientras no se demuestre lo contrario a mí me suena muy probable de que fuera de la Fígaro porque se apropió del nombre de la Estudiantina Española que fue al Carnaval de Pared de 1879 llamándose Estudiantina Española Fígaro se vendía como Estudiantina Española en todos los lugares atribuyéndose los méritos de la Primera que sí era académica porque estaba formada por estudiantes de Medicina de Madrid y del Conservatorio de Madrid y que ellos se llaman sus cartas con sellos de lacre Tradición Centenaria pues vemos a ver vamos a buscar al notario de lo que es la lengua y sus acepciones que son los diccionarios ¿por qué recurro a los diccionarios? porque los vocablos que aparecen van por criterio de novedad actualidad y uso generalizado por tanto ellos me dicen una cosa que al común de los lectores les pasa desapercibida que una misma palabra según el entorno y el periodo temporal en que se diga puede significar una cosa o la otra y aquí tenemos el ejemplo de la palabra siesta que era la sexta hora de los romanos y no vamos a seguir con eso pero la primera vez que aparece Tuna en un diccionario 1609 Tuna Figo de India el higo de la higuera de la India el nopal desde 1609 hasta 1739 sigue lo mismo y luego aquí aparece segunda excepción vida orgazana libre y vagamunda vida vagabunda holgazan misma definición hasta 1788 vida orgazana libre y vagabunda holgazanería misma definición hasta 1853 donde aparece la primera referencia estudiantil dícese especialmente de los estudiantes que recorren las calles cantando y tocando y sacando para vivir o divertirse los que corrían la Tuna 1853 cuando era el uso generalizado pero ya estaba a punto de desaparecer porque en el 55 llegaron los ferrocarriles seguimos con lo mismo el nopal aparece misma definición 1914 segundo estudiantina estudiantina ¿por qué? porque ya llevaba más de 50 años las comparsas de estudiantes en carnaval y Tuna empezó a aparecer en 1914 como sinónimo de estudiantina seguido en el 17 seguido en el 18 seguido en el 25 en el 27 en el 31 en el 36 llega la guerra civil aparece en 1970 un cambio grupo de estudiantes que forman un conjunto musical y esta definición sigue hasta el presente con una pequeña varación y yo estoy en desacuerdo porque cualquier grupo de estudiantes que forman un conjunto musical no es una Tuna porque pueden haber grupos de folk grupos de rock y otro tipo de músicas el diccionario de la Real Academia pone esto vamos a terminar con el tema de tradición significado y connotaciones fíjense que en 1739 el diccionario de autoridades define tradición por primera vez como noticia de alguna cosa antigua y pone lo que he puesto en rojito como ejemplo dice que lo importante lo que tiene más valor es lo escrito a la transmisión oral ¿por qué? y pone literalmente como ejemplo me funden no en tradiciones que tienen gran peligro de dar en apócrifas falsas sino en papeles antiquísimos lo que ocurre es que nosotros no nos caracterizamos por escribir gracias a Dios la tecnología nos ha dado teléfonos con cámaras y nos ha dado redes sociales donde podemos llevar un diario de nuestras actividades el problema de nuestro concepto de tradición es que no tenemos aval documental por eso hacía falta investigar y nosotros según la definición de Erich Hobsbawm que fue el historiador más importante del siglo XX y publicó la invención de la tradición plantea los problemas y nosotros no nos hemos caracterizado por guardar ni documentos de tipo alguno por tanto de tradición no podemos hablar en todo caso de tradición en construcción porque no hay documentos que señalen los ritos etcétera ¿qué pudo originar los ritos fundacionales? la nostalgia fíjense todo lo que España perdió en el siglo XIX el estudiante perdió su identidad al robársele el traje talar España tuvo la guerra de la independencia tres guerras carlistas la guerra del conflicto la guerra hispanoamericana y eso se plamó en la literatura y el error sobre todo además de la nostalgia es el darle a palabras de antaño los significados que tienen en la actualidad ¿qué conclusiones sacamos? pues cada uno la que le parezca mejor estos son datos se los presentamos desde el respeto con la única intención de que todos seamos un poquitico más cultos cada día para pensar en la exposición el arte de tunar presentada en Valladolid 2017 en 2007 se le atribuyó a Emilio de la Cruz esas palabras los enemigos de la tuna internos y externos como los del alma son tres pero no mundo demonio y carne sino machismo etilismo y feminismo parafraseando a este novelista que todos hemos leído yo planteo que son tres la ignorancia por falta de interés en documentarse en fuentes veraces la pasividad falta de iniciativas para mejorar la imagen de la tuna en la sociedad y sobre todo la intolerancia no hay nada peor en este mundo que un ignorante intolerante que encuentra un tuno pasivo cositas para leer y muchas gracias muchísimas gracias a Félix por la exposición extensa y además muy didáctica de estos años del avenir de lo que podríamos llamar la tuna o por lo menos el andante musiquero que llegó pues hasta nuestros días y que de ese ADN lo estamos nosotros conservando cosa que tenemos que pasarlo a nuestros hijos y de ahí a nuestros nietos pero vamos a ver